Pues sí, creo que hicimos un partido muy completo, veníamos con la idea clara, creo que hicimos un buen trabajo defensivo, tuvimos nuestras oportunidades, algunas contras que pudimos hacerlo mejor, pero bueno, yo creo que hemos llegado hasta el final del partido con opciones, que es lo que íbamos buscando y se ha visto un buen equipo, un equipo compacto, duro y a partir de ahí pues esa es la base. Sí, yo creo que sí, al final aquí debemos de puntuar, de ganar, pero bueno, yo creo que con la imagen que hemos dado estamos más cerca de puntuar que no hacerlo. Nos hemos quedado ahí hasta el final y yo creo que era una buena oportunidad para irnos con un buen sabor de boca, en cuanto a sensaciones sí, son mejores, son buenas y yo creo que estos dos últimos partidos que quedan hay que dar lo máximo para irnos con buenas sensaciones de verdad. Sí, así es y ojalá haya público y le podamos pues dedicar la victoria a ellos porque al final ellos están desde fuera sufriéndolo también con nosotros, nosotros también lo sufrimos e intentamos pues dar lo mejor de cada uno para llevarnos la victoria y si es con ellos en el campo pues mucho mejor. Pues bien, contento, creo que me he encontrado bien, llevo ya bastante tiempo sin participar de inicio y creo que bueno, un poco pues con las sensaciones un poco como las del equipo, creo que hemos hecho un buen partido, se nos ha escapado por poco y yo creo que a partir de ahí hay que crecer.